Bueno, ahora vamos a cantarle a la Santísima Virgen La chacarera de la Anunciación Es una chacarera que habla sobre el envío del ángel a María Santísima Y el anuncio que le hace de que va a ser madre de Nuestro Señor Prima En un machado sarteño vino el ángel San Gabriel ¿A dónde estaba María matando con San José? Que Dios te salve María dijo el ángel al llegar La Virgen se sonreía si sabes que dónde está Me ha mandado el Padre Eterno que de mí es el favor Si quiere, viste en bendita ser madre de Nuestro Señor Si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a madura Segunda El ángel monta en su plete y se va a metar chiflar La chacarera que no se siente lo comienza a zapatear Verá y manchado sarteño caballo de buen andar Tu guarda un personal para que pueda volar El algarrobo madura su dulce baila al sol María no lleva su fruto cuidando loco Se acaba Si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a madura